Muchas de las cosas que aquí toco ya ustedes las conocen, ¿no? Y si no, ya les he dado incluso hasta mi número para que puedan hacer las consultas, ¿ya? Bien, jovencitos, comencemos. Entonces, el tema de hoy es la filosofía moderna, ¿ya? Vamos a dividirla en dos partes, ¿ya? La filosofía moderna 1 y la filosofía moderna 2. La número 1 abarca desde el siglo XVII hasta la primera mitad del siglo XIX, ¿ya? Características, independencia de la filosofía y la razón ante la fila religión. Se acuerdan que en la Edad Media este no era así, ¿no? Los filósofos de la Edad Media les proponían una dependencia de la razón frente a la fe y de la filosofía frente a la religión o teología, ¿no es cierto? Una nueva concepción de la naturaleza y del hombre como sujeto o individuo. Preocupación por el conocimiento y por el método del conocimiento. Eso les va a preocupar, ¿no? Como la razón es lo que guía. Van a buscar también métodos para alcanzar ese conocimiento o razón. Un desarrollo del racionalismo y del empirismo, ¿no? Y justamente lo que vamos a ver a continuación, ¿no? De Descartes, ¿no? René Descartes, padre del racionalismo, ¿no es cierto? A ver, es considerado el iniciador de la filosofía moderna porque propuso el criterio de certidumbre en lugar del criterio de autoridad. ¿Qué predominó en la filosofía medieval? Eso lo entienden, ¿no? Antes era el criterio de autoridad, cuando había una afirmación se preguntaban ¿Quién lo dijo? El maestro lo ha dicho. Ah, ya, entonces está bien, ¿no? O es muy probable que esté bien, ¿no? Ese es el criterio de autoridad, ¿no? En la actualidad eso no se maneja desde la edad moderna ya. No, 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 no se maneja el criterio de autoridad, ¿no? Sino el criterio de certidumbre, ¿no? Que algo sea lógico. No importa quién lo dijo, sino si lo que ha dicho es o no es lógico, ¿ya? Razonable, evidente, ¿ya? Que son términos que va a usar Descartes, ¿ya? Según Descartes, la búsqueda de la certeza permite analizar el conocimiento al cual define como idea clara y distinta, ¿ya? Entonces, ¿qué es el conocimiento para Descartes? La idea clara y distinta, es decir, idea verdadera, ¿ya? A ver, alguien está con el micro prendido, a ver si lo apaga, por favor, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo se determina si una idea es verdadera o falsa por medio de la duda metódica o estado de incertidumbre, ya? Ese es el método que va a proponer, pues, Descartes, ¿no? ¿Cómo llegamos a verdades evidentes, claras, lógicas, si ustedes quieren, ya? Evidentes, lógicos, ¿no? A través de la duda metódica, que es un estado de incertidumbre, ¿no? Ojo que, a diferencia de los escépticos, Descartes no se queda en la duda, no, 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 él no es que acepta la duda, no, solamente es un medio, un fin, para llegar a verdades evidentes, ¿ya? En cambio, el escéptico se queda en la duda, acepta la duda. No, para Descartes no, para Descartes es solamente un medio, un fin, un medio, por lo menos, un fin, ¿ya? Además, es el filósofo que da origen al idealismo y al racionalismo moderno, ya que concibe al hombre como un sujeto o individuo. La razón es la base para alcanzar el saber, ¿está bien? ¿Ya? Muy bien. Su método de conocimiento comienza con la duda metódica, habíamos mencionado esto, ¿no? Con la cual podemos dudar de todas las cosas, y es lo que él propone, ¿ya? Por eso también se le considera el iniciador de la filosofía moderna, porque él dice, ya, paremos, paremos, paremos acá, vamos a poner en duda todo, desde un comienzo, todo, absolutamente todo, ¿ah? Tanto es así que él va a dudar hasta de su propia existencia, va hasta a poner en duda, por un momento, la existencia de Dios, ¿está bien? Sí, hay que dudar de todo. Por ejemplo, dice, dudar de nuestra existencia, ya ven, de la existencia de Dios y la del mundo, que es lo más radical que se puede hacer, ¿no? La finalidad de la duda metódica es alcanzar la certeza del conocimiento, ¿no? Después de aplicar esta duda metódica, él va a establecer tres certezas fundamentales, ¿no? La primera, pienso, luego existo, ¿no? Coyito, Ergo, Zungu, ustedes deben haber escuchado de eso, ¿no? O sea, él se plantea las cosas así, en resumen, ¿ya? A ver, hay que cuestionarlo todo, incluso mi propia existencia. No hay que dar nada por sobreentendido. A ver, ¿cómo sé que existo? A ver, yo no sé si existo o no existo, dice él, ¿no? Pero ahí está la pregunta, ¿no? Ah, ahora, pero la pregunta, ¿puede existir sola? Ahora, no, pues, esa pregunta tuve que haberse la planteado alguien, ¿no? Entonces, si existe la pregunta de si existo o no, existo yo. Entonces, él dice, pienso, o sea, me pregunto, me cuestiono, por lo tanto, yo sé que existo. Lógico, obvio, evidente. Así es el método de escape. Se dan cuenta, duda metódica. A partir de la duda, va a llegar a verdades evidentes, lógicas, distintas, incuestionables, ¿ya? Ese es el método. Pero él no va a recurrir, como ustedes ven, a lo sensorial. Porque de repente yo le pregunto a alguno de ustedes, a ver, chicos, a ver, hijo, ¿tú cómo sabes que existes? Entonces, él dirá, profe, porque yo me veo, pues, veo acá mi brazo, me veo en el espejo, veo a los demás, los demás me ven. Eso sería recurrir a los sentidos. Pero no te olvides que Descartes es racionalista. Pues, un empírico como John Locke, él sí recurriría a ese tipo de argumentación. Pero Descartes no, Descartes es racionalista. Descartes va a usar la razón para probar, mira, su propia existencia, ¿no? Que es la primera verdad a la cual llega, ¿está bien? La otra verdad a la cual llega es que Dios existe, ¿ya? ¿Verdad? ¿Qué? Porque dice, los hombres somos seres imperfectos. Si no es imperfecto, no se nos puede ocurrir una idea perfecta, pues no cabría en nosotros. Entonces, por lo tanto, la única forma de que exista esta idea perfecta es de que exista, evidentemente, un ser también igual de perfecto. ¿Ves? Y así, de manera lógica, otra vez está probando que Dios existe. ¿Está bien? Finalmente, el mundo existe. ¿Cómo lo prueba? Dice, si el mundo no existiese, Dios nos estaría engañando. Pero como Dios es perfecto, entonces no nos puede engañar. Por lo tanto, Descartes concluye que la existencia de Dios es la garantía de que el mundo existe. ¿Se acuenta? O sea, todas sus pruebas, por ningún lado, son sensoriales, ¿no? Porque él no es empirista, pues él es racionalista. Él va a utilizar la razón, la lógica, para probar la existencia, ¿ya? Ese método es aceptable o no, lo podemos discutir. Es más, en la actualidad, en la epistemología, se discute, ¿ya? Tal situación, ¿ya? Pero yo le estoy señalando lo que Descartes dice, ¿ya? También dijo que había tres clases de ideas, Descartes, ¿ya? Primero, las adventicias. Estas provienen de la experiencia, en contacto con el mundo externo, ¿ya? Y le llaman adventicias porque son cambiantes, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el mundo es cambiante, pues. Luego están las facticias. Estas surgen de la imaginación. Por ejemplo, imaginarte una sirena, no sé, un dragón, etcétera, un ángel, etcétera. Son facticias. Y finalmente, las ideas innatas, ¿ya? Las traemos ya al nacer. Descartes propone que nacemos con ideas ya, ¿está bien? Ya. En psicología, ¿no? Nacemos sabiendo pensar de una manera básica, elemental, o se aprende a pensar. Para Descartes, ya nacemos con ideas ya. Por ejemplo, la idea de Dios. O sea, por eso todos creen en Dios, dice él, ¿no? Porque es una idea innata. Alma y mundo también, ¿está bien? Esas son ideas innatas. Entonces, son los tres tipos de ideas que propone Descartes. Entonces, a ver, acuérdense, ¿ya? Descartes es racionalista. Para él, el conocimiento, ¿de dónde proviene? ¿De lo sensorial o de lo racional? Para él, los conocimientos provienen de la razón. Por eso él va a usar su duda metódica para llegar a conocimientos, ¿ve? Va a usar la razón. Él no se va a fiar de los sentidos, ¿está bien? Es más, a la información o ideas que vienen de los sentidos, llama adventicias nomás, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Es Descartes. ¿Bien? John Locke, en cambio, es, digámoslo así, su contraparte, ¿no? Él es empirista, fundador del empirismo moderno. Cuando hablamos de empirismo, él quiere decir que para Locke, el conocimiento, ¿dónde proviene? De la experiencia sensible, pues. Está bien, de los sentidos. Él es su rival, digámoslo así, en filosofía, ¿ya? Desarrolló una teoría del conocimiento, a través de la cual rechazó la concepción cartesiana, cartesiana de Descartes, ¿ya? De las ideas innatas, ¿ya? Es lo primero que va a cuestionar John Locke, ¿no? Eso de las ideas innatas. No existen ideas innatas. No traemos ideas al nacer. Cuando nacemos, nuestra mente dice, es, acá está, es como una tabula rasa. ¿Qué es tabula rasa? Tabula rasa es tablas y marcas, ¿ya? Pero para que entiendan mejor en la situación actual, podríamos traducirlo como hoja en blanco, ¿ya? Nuestra mente al nacer es como una hoja en blanco, ¿ya? No hay ninguna idea innata. Cualquier idea que va a surgir, va a ser luego producto de la experiencia. Acá dice, ¿ya? Y sostuvo que las ideas surgen con la experiencia. Y hablamos de los sentidos. ¿Está bien? Ve que contrario es. Incluso esa idea de Dios, por ejemplo, él la va a contradecir también, ¿no? Si la idea de Dios es innata, no es posible, ¿no? ¿Cómo explicarías, por ejemplo, a las personas que no creen en Dios, ¿no? O que creen en lo espiritual, pero de diferente manera, ¿no? Etcétera, ¿ya? Afirmó que el conocimiento está compuesto por dos clases de ideas, dice. Simples y compuestas, ¿ya? Las simples jóvenes son muy parecidas, si ustedes quieren, a las sensaciones. Y las compuestas vendrían a ser muy parecidas, si ustedes quieren, a las percepciones. Un poco para que se ayuden con el tema de psicología, ¿ya? ¿Está bien? Simples. Entendimiento. El entendimiento interviene pasivamente, ¿ya? Porque acá solamente se limita a recibir, ¿qué cosa? Estímulos, pues. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Ya? El hombre está de manera ahí pasiva, ¿ya? El calor, algo que es sólido, áspero, amargo. O sea, todo viene por los sentidos. ¿Se da cuenta? Esas son las simples, ¿ya? ¿Está bien? En cambio, las compuestas, ¿ya? Es donde el entendimiento simplemente viene de manera activamente. O sea, el hombre ya está activo. El hombre interpreta, ¿se acuerdan? Eso es como las percepciones, ¿ya? No estás tú tan pasivo. Sino ahí también termina tu subjetividad, ¿no? Ejemplo, la idea de árbol, de hombre y de avión. ¿Está bien? La obra máxima de John Lucas, ensayo sobre el entendimiento humano. ¿Ya? Esa es la obra máxima. Entonces tenemos a Descartes, racionalista. El conocimiento proviene de la razón. Existen ideas innatas, por tanto. Y tenemos a John Lucas, empirista, que plantea que no. No existen ideas innatas. Al nacer nuestra mente es como un hoja en blanco. El conocimiento se origina a través de la experiencia sensorial. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver a David Hume, ¿no? Sustuvo que él también es empirista, pero es un empirista extremo, y así para resumirlo. ¿Ya? Es más radical que John Locke. ¿Ya? La mente tiene como contenido dos clases, dice, de percepciones. ¿Ya? Él dice que hay dos clases de percepciones, las impresiones y las ideas. Que se diferencian por, primero, la intensidad con que se presentan. ¿Ya? Las impresiones, que son como las sensaciones, ¿ya? Son de mayor intensidad. ¿Ya? En cambio, las ideas, no. Las ideas son más difusas, porque son como recuerdos, pues. Nada más. ¿Ya? El orden y la sucesión temporal en que se presentan. ¿Ya? Primero son, pues, las impresiones o sensaciones. Y luego, yo, a las ideas, ¿no? Que tienen que ver con lo subjetivo. Como también decía Locke, ¿no es cierto? Muy bien. Todas las ideas simples provienen de las impresiones. Porque no se olviden que las impresiones son primero, ¿ah? ¿Ves? Ahí está su empirismo. Pues, ¿ya? Primero lo sensorial, las impresiones, y luego las ideas. ¿Ya? Que es ya subjetivo. ¿Ya? Entonces, ahí está su empirismo, ¿no? Pero él va a llevar su empirismo algo radical, ¿ah? Miren, por ejemplo, cuando él va a sostener que incluso hay ideas que son falsas. Por ejemplo, la idea de causalidad y la idea de sustancia parecen absurdas. ¿Por qué? Porque son ideas, pues. Eso no se puede comprobar. Además, que estas vienen, no se olviden de qué, de las impresiones. Y a veces las impresiones son mal interpretadas. Es que, mira, jóvenes, para el empirismo justamente el problema está eso. Tu subjetividad está mal. Tú tienes que basarte en los hechos. La subjetividad te confunde. En cambio, para Descartes, que es racionalista, ¿no? Al contrario, la razón es lo principal. Los sentidos son los que te engañan. Pero, mira, ellos no. Ellos al revés, ¿no? Los sentidos te dicen la verdad. Es la subjetividad la que te puede engañar. Así va el cuestionar la idea de causalidad, como vamos a ver a continuación. ¿Por qué dice que la idea de causalidad está mal? A ver, les pongo un ejemplo. A ver. Por ejemplo, a ver. Una persona observa nubes grises en el firmamento. Luego dice, va a llover. Porque es lo que observa, ¿no? Nubes grises llueve. Entonces, él ya puede deducir ya. Entonces, adelante él sabe ya. Eso puede ser una verdad. Pero también puede ocurrir esto. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, a ver. Está corriendo viento fuerte. Va a haber temblor. Todos sabemos que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero hay mucha gente que así lo cree, ¿no? Y de repente ocurre una vez. Ya, ¿para qué? Para ellos. Entonces, hay una causa-efecto. Entre que corre el viento y que haya sismos. Cuando ustedes, por ejemplo, que tienen estudios, saben que no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, hay teoría de causalidad falsa, pues. O de repente, ¿no? Se me cuso un gato negro y me va mal. Ah, causa-efecto. Me ha ido mal. Pues, porque se me cuso un gato negro. Se encuesta. Entonces, la idea de causalidad, dice él, no siempre correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque es eso. Es una idea, ¿no? Y que se aleja de las sensaciones, ¿está bien? De la experiencia sensorial, de las impresiones, ¿ya? Entonces, son más bien algo que se cumple por hábito o costumbre, ¿ya? Pero no así, este, por lo que ocurre en la realidad necesariamente, ¿ya? Muy bien. Así, de manera similar, también va a cuestionar la noción de sustancia. Entonces, miren lo radical que es él, ¿ah? Para él no hay que alejarse de nada, nada, de las experiencias sensoriales. Porque cuando te alejas ya pasa esto, pues, ¿no? Que comienzas a crear ideas equivocadas. Incluso las de causalidad y las de sustancia también, ¿ya? ¿Ya? Y con la idea de sustancia, por ejemplo, dice que solo se puede aceptar la idea que tenga como base una impresión, dice él, ¿ya? Y la idea de sustancia no tiene una impresión. A ver, ¿cuál es la impresión o la imagen que tú tienes a ver de la sustancia? No, pues no tiene forma, es una esencia, ¿no? Entonces, no se puede conocer tampoco. ¿Ya? Eso es lo que dice de Biggio. ¿Ven? Como ven, él empiliza pero un víctima. Ahora tenemos a Kant. Kant, un poco que se pone en el medio, ¿se acuerdan cómo se llama la apostola de Kant? Antes, él propone el criticismo, ¿no? Para él, el conocimiento proviene tanto de la razón como de la experiencia, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces, acá está. Su filosofía es una síntesis del razonalismo y del empirismo, pues, ¿ya? Conventas filosóficas que se desarrollaron en Europa en el siglo XVII. A ver, en relación al conocimiento humano, la filosofía de Kant también se conoce como, ahí está, esto lo subraya, ¿ya? Criticismo, ¿ya? Kant se propuso que los hombres se impongan la máxima de pensar por sí mismos, ¿está bien? Y ser libres, con lo cual sí te hizo la ilustración. Sí, con Kant comienza, dentro de la filosofía moderna, la ilustración. Pensar por ti mismo, antes era que dice la Biblia, ¿no? O que dice tal o cual maestro. No, tienes que pensar por ti mismo también, ¿está bien? Esa libertad es, si ustedes quieren, la esencia de la ilustración, ¿ya? ¿Qué más? Según Kant, la filosofía debía plantearse los siguientes problemas, ¿no? Primero, ¿qué puedo conocer? Porque hay límites en el conocimiento, ¿ah? No se puede conocer todo, ¿no? O no los hay. Bueno, ¿qué debo hacer? Este es un tema ético, ¿no? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué debo esperar? ¿Está bien? Y todo esto se sintetiza en una pregunta, al final. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? El hombre tiene ya un destino manifiesto, él mismo crea su destino, tiene libertad, etcétera, ¿ya? Va a realizar una crítica de la razón, ¿no? ¿Se acuerdan de su obra? Crítica de la razón pura, ¿no? Porque no basta, pues, para explicar todo lo que existe, ¿no? Ya. Es una base del pensamiento. Kant sostuvo que el conocimiento está compuesto de dos clases de juicios, analíticos y sintéticos. ¿Se acuerdan de eso? Muy fácil, ¿no? Los analíticos, chicos, son aquellos donde el predicado solamente expresa lo que ya está en el sujeto, ¿ya? ¿Ya? Repito, ¿ah? Analíticos. El predicado expresa lo que ya está en el sujeto, o sea, hay identidad, eso pueden anotarlo si ustedes tienen, identidad entre sujeto y predicado, ¿ya? Acá dice, el todo es mayor que sus partes. Yo les pongo un ejemplo más sencillo todavía, ¿ya? A riesgo de caer sin plom, pero para que se acuerden que son juicios analíticos. Si yo digo, una esfera es redonda, ¿ves? ¿Se dan cuenta que hay identidad entre sujeto y predicado? O si pongo un triángulo, es una figura de tres ángulos, pero triángulo ya, pues triángulo viene de tres ángulos, es casi lo mismo, ¿no? Ya, esos son los juicios analíticos, ¿ya? Donde hay identidad entre sujeto y predicado. En cambio, en los sintéticos, el predicado va a decir algo más del sujeto, ¿está bien? ¿Ya? Va a agregar conocimientos diferentes. Por ejemplo, los vegetales son blandos, ¿está bien? O en los ejemplos anteriores, yo puedo poner, por ejemplo, la esfera es de acero, ¿ya? ¿Ves? Estoy dando una información nueva, porque también podría ser de madera, de cristal, de vidrio. ¿Se dan cuenta? Ahí no hay identidad entre sujeto y predicado. Estoy diciendo algo nuevo. Esos son juicios sintéticos. Cuando en el predicado digo algo más acerca del sujeto, ¿ya? ¿Está bien? Ahora, estos juicios sintéticos a su vez se dividen en dos, a priori y a posteriori. Ustedes ya saben, ¿no? A priori es antes de la experiencia o sin la experiencia. Y a posteriori es después de la experiencia. ¿Está bien? ¿Ya? Los juicios sintéticos a priori, por ejemplo, los tenemos en las matemáticas, ¿ya? Son universales y necesarios. Cuando no es necesario, se refiere a lógico, ¿ya? Su vida se establece sin la experiencia, ¿ves? A priori sin la experiencia. Aquí están los conocimientos físicos y matemáticos. Ejemplo, 5 más 7, 2, ¿ya? Son los a priori. Todas las matemáticas son conocimientos a priori. En cambio a posteriori es cuando la validez se establece con la experiencia. Y estos son los más importantes, dice Kant, porque estos son los que aumentan los conocimientos, ¿ya? Son contingentes y particulares. Por ejemplo, todos los cuerpos son pesados, ¿ya? Eso es una idea general, pero que ha sido comprobado, ¿está bien? De manera a posteriori, con la experiencia, ¿ya? Estos son los conocimientos que posibilitan el desarrollo de la ciencia. Es lo que dice Kant, ¿ya? ¿Está bien? Kant también tiene una teoría de la ética, pero ahorita estamos, la verdad, con el tiempo, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes, antes de pasar con la filosofía moderna 2? ¿Alguna pregunta? A ver. Jóvenes, nada, ¿no? Ya. Muy bien. O sea, debo entender que el profe que les enseñó todo esto lo ha dejado todo clarito, ¿no? Porque yo estoy haciendo un resumen bien apretado, la verdad. Ya. Filosofía moderna 2. Ah, a los que me están contestando por el chat, muchas gracias. Muy amables, la verdad, ¿no? Ya. Filosofía del siglo XIX. Ahora tenemos a, aquí tenemos a Hegel, Conte, Marx y a Nietzsche, ¿ya? Primero empecemos con Wilhelm Friedrich Hegel, ¿ya? Su filosofía es un sistema formal y universalista, que busca la síntesis absoluta del desarrollo de todo el espíritu. A ver. Para entender primero a Hegel hay que entender que él es idealista, ¿ya? Idealista. Entonces, ¿para él qué determina? La idea. La idea es lo que realmente existe, ¿ya? ¿Está bien? ¿Se acuerdan de Platón, que era idealista? Ya. Pero este es un idealista subjetivo. En cambio, Platón era un idealista objetivo, ¿no? A ver. Hegel concibe el mundo real en incesante movimiento, que transcurre por necesidad. ¿Por qué el mundo se mueve? Por necesidad, ¿ya? ¿Está bien? Por necesidad se entiende que una cosa lleva obligatoriamente a la otra, ¿está bien? Este movimiento constante que hay en el mundo real no es mecánico, sino que es dialéctico. Y cuando hablamos de dialéctico, hablamos de contradicción. ¿Se acuerdan? No puede haber días y noches. No puede haber frío sin calor, etcétera. Eso es dialéctico, ¿ya? Además que todo está relacionado. Está en el dialéctico, ¿ya? ¿Está bien? Ya. Eso es dialéctico. Además, también dialéctico se refiere a lo siguiente. A ver. Movimiento mecánico, por ejemplo, es que si tú mueves una piedra de un lugar a otro. Pero también movimiento es cuando un árbol crece. También no solamente es desplazamiento de un cuerpo el movimiento, ¿ya? Es también el crecimiento. El envejecer también es parte del movimiento. La oxidación, ¿ya? Al ser que se refiere con dialéctico, ¿ya? La idea del absoluto es el despilio dialéctico que se da en el mundo real. Y tiene como finalidad alcanzar y conocer el saber absoluto. Es decir, la comprensión de todo lo real. ¿Está bien? ¿Ya? Cualquier ente individual que captemos sensible intelectualmente no es más que un momento o fase de la evolución del absoluto, ¿ya? El absoluto, la idea absoluta o el espíritu absoluto está en todo. Cualquier cosa que captamos es un momento de ella, ¿ya? ¿Está bien? Por ejemplo, una piedra, ¿ya? Un árbol, el ser humano, un estado o Dios mismo, ya. Todos son parte de lo mismo, ¿está bien? Bien, lo finito solo tiene sentido como parte del... A ver, vamos a entender mejor cuando él dice esto de acá, ¿ya? Todo cuanto existe es constituyente del absoluto. De manera que esta deja de ser algo trascendente o separado del mundo, es la totalidad sintética de los entes, ¿no? Entonces hay un absoluto. A ver, acá dice, todo lo real es racional y todo lo racional es real. ¿Qué quiere decir con esto? A ver, todo lo que existe, existe por una razón, tiene una razón de ser. Las cosas no existen por gusto, por casualidad. No, 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 no. Si tú te preguntaste, ¿por qué demonios existen? Los mosquitos, los zancudos que ahora en verano, por ejemplo, molestan, ¿no? O las moscas que son tan asquerosas. Bueno, él te diría que no. Tiene su razón de ser. Alguna razón tiene que haber, ¿ya? Entonces todo lo real, que dice todo lo existente, ¿ya? Tiene una razón de ser. Existe por necesidad, ¿ya? Eso es lo que él te dice. Tiene una necesidad. Si no existiera eso, algún problema habría, ¿ya? También tiene que existir. Tiene su razón de ser. Y todo lo racional es real, ¿me entiendes? O sea, todo lo que es necesario también tiene que existir, pues. Porque si no existiera, no sería necesario, pues, que exista, ¿sí o no? ¿Me entiendes? Entonces, para él, este mundo es el único mundo posible. No puede haber otro, ¿está bien? Porque todo lo que pasa, pasa necesariamente, lógicamente. Porque si no pasara, o sea, o perdón, si no fuera necesario, si no fuera imprescindible, no existiría o no ocurriría, ¿ya? Eso es lo que él plantea, ¿ya? Acá vamos a entender un poquito más, a ver. Para Hegel, la historia es el proceso de desarrollo de la libertad, ¿ya? A ver, por ejemplo, un árbol, digámoslo así, es más libre que una piedra. Un animal es más libre que un árbol. Un humano es más libre que un animal. Ahora, dentro de los humanos, el hombre de la comunidad primitiva es una cosa, pero el hombre de la edad media es más libre, pero el hombre de la edad moderna es más libre todavía. Y así, vemos que la historia es el desarrollo hacia la libertad, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien. Considera que la idea o espíritu pasa por diferentes fases históricas, ¿ya? La historia universal es un conjunto de fases o épocas históricas, Oriente, Occidente y los pueblos germánicos, que van sucediendo dialécticamente en un progresivo avance hacia la realización de la libertad. Esta libertad se logra a través del Estado. Pero, curiosamente, y acá está la dialéctica, curiosamente también el Estado limita la libertad, pero también la posibilita, ¿no? Es que el Estado limita la libertad en el sentido que no te deja hacer lo que te da la gana. Pero a la vez también te protege de otros y te permite ciertas libertades también. Por ejemplo, la de tránsito, por ejemplo, ¿no? Imagínense, a ver, si no hubiera Estado, no hubiera policía, de repente no podías caminar de noche libremente a la luz de la luna, porque te asaltan, te cuarenta, te asesinan, ¿no? Entonces, eso es lo dialéctico, lo contradictorio del Estado, que te posibilita libertad, pero también te restringe libertades, ¿no? ¿Está bien? De ahí que llegamos a que la libertad individual o de uno termina donde comienza la libertad del otro, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Ah, a propósito, para Hegel, el Estado máximo era el Estado prusiano, era la máxima expresión de la libertad. Ahí Marx le critica, ¿no? Ahí se contradice, pues, pero sí dice que el desarrollo de la dialéctica es infinito, entonces, ¿cómo vas a decir que este Estado es lo máximo ya, no? Muy bien. En Hegel destacan los conceptos filosóficos de alienación. Chicos, la alienación es cuando la idea se convierte en naturaleza, ¿está bien? Por ejemplo, el espíritu absoluto del cual hablamos, el espíritu absoluto se convierte en naturaleza y comienza a evolucionar nuevamente. Piedra, vegetales, animales, hombre, el hombre tiene espíritu y luego llega a ser otra vez espíritu absoluto, ¿está bien? Esa es la alienación. La dialéctica del amo y el esclavo. No podría haber uno sin el otro. El amo necesita esclavo. Si no amo, ¿de quién sería? Y es más, también dice, es la postura de Hegel, ¿no? Que uno ayuda a avanzar al otro. Eso podríamos discutirlo, ¿ah? Pero bueno, es lo que él plantea. La dialéctica como la lucha de contrarios que busca la superación o síntesis, ¿no? Eso ya lo expliqué, ¿no? La dialéctica, ¿qué es para él? La lucha de contrarios. El día y la noche. No puede existir uno sin el otro. ¿Está bien? ¿Ya? Y el nivel de ideas, esto lo explica, ¿se acordarán ustedes cómo? A ver, tesis, antítesis y síntesis. Entonces, la dialéctica lucha contra ellos. ¿Quiénes luchan? La tesis y la antítesis. Y la superación de ambas, ¿qué vendría a ser? La síntesis. ¿Está bien? Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, Descartes tiene una tesis, John Luke tiene su antítesis, los luchan, y Kant, que es posterior a ellos, saca una síntesis, ¿no? Por encima de ellos dos, superior a ellos dos, ¿ves? Y así avanzan las ideas. Y cuando avanzan las ideas, ¿qué avanza también? El mundo. Bueno, no te olviden que él es idealista. Para él el mundo cambia porque cambian las ideas. Primero cambian las ideas, ¿ah? Ya, después el mundo, ¿no? ¿Está bien? Diferente a Marx, que es materialista, pues, ¿ya? Muy bien. La odisea del espíritu o la idea como verdadera realidad. La historia como un proceso dialéctico y evolutivo, el devenir, etcétera. La obra principal de Hegel es la fenomenología del espíritu. ¿Bien, chicos? Listo. Luego tenemos a Augusto Conte, ¿no? Conte es el fundador del positivismo, ¿se acuerdan de esto? El cual es una postura filosófica del siglo XIX, que corresponde al entivismo de los siglos XVII y XVIII, cuya actitud se prolongará en el siglo XX, ¿no? Sí, en el siglo XX van a haber continuadores del positivismo, ¿no? Llamados positivismo lógico o neopositivismo o de la filosofía analítica. Eso vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Vamos a ver la siguiente clase, el neopositivismo o la filosofía analítica, ¿se acuerdan de Ludwig Wittgenstein? ¿Ya? Vamos a ver más adelante. Pero por eso es importante estudiar a Augusto Conte, ¿ya? Porque él es el comienzo de todo esto, ¿ya? El positivismo. Ahora, ¿qué es el positivismo? Dice, hay que destacar primero tres rasgos para entender qué es el positivismo, ¿ya? Primero, es realista, ya que el conocimiento positivo se refiere a lo real y a los hechos que se constata en la experiencia sensible. ¿Ves? Ahí está su empirismo. ¿Te das cuenta? Ellos no creen en esencialismos, esencia. Cuando hablo de esencia, por ejemplo, me refiero a alma, mundo, dios, esas son esencias. Para el positivismo eso no se puede conocer. ¿Qué podemos conocer? Lo que podemos captar, pues, con los sentidos. De eso podemos tener certeza, ¿ya? Por eso se autodenominan realistas, ¿ya? Prácticos. Al final, ¿para qué conocemos? Para resolver problemas, pues. Ese es un fin utilitario, ¿está bien? Está bien es importante ubicarse en el contexto, pues. Es que antes se discutían cosas, pero absurdas, ¿no? Exagerando, ¿no? El sexo de los ángeles, ¿no? Si los ángeles son hembras o machos, o sea. Hay que discutir cosas que sirvan a resolver, ¿no? Problemas, ¿ya? Saber para prever. ¿Y prever para qué? Para proveer, pues. Finalmente, es relativista el positivismo, ¿ya? Conte decía que el único principio absoluto es que todo es relativo, ¿ya? Ese es el positivismo, entonces, ¿ya? Entonces, positivismo, ¿ya? No cree, entonces, en lo que no se puede ver, en las esencias, ¿no? Está bien. Si ustedes quieren, por eso algunos también le llaman al positivismo, eso lo pueden anotar, escepticismo metafísico, le llaman. Porque no creen en lo metafísico, ¿no? O no creen que se pueda conocer lo metafísico, solamente lo físico, ¿ya? Repito, también se le llama escepticismo metafísico al positivismo, ¿ya? Ahora, para Augusto Conte y el positivismo, la historia de la humanidad atraviesa por tres etapas, ha atravesado por tres etapas. Un primer periodo teológico o ficticio, viene a ser desde el nombre de la época de las cavernas, ¿ya? Hasta la media, podríamos decir, ¿no? ¿Qué cosa predomina acá? La explicación religiosa o mágica para explicar los fenómenos. En esa época, en el ser humano, se explicaba todo a través de la religión o la magia, ¿ya? Los acontecimientos se explican de un modo elemental, apelando a la voluntad de dioses o de un dios. Entonces, por ejemplo, si ocurría un trueno, ¿no es cierto? O rayos, por ejemplo, ellos, ¿cuál era la explicación del hombre de aquella época? Algún dios está molesto, pues, ¿no? Según el caso, ¿no? Zeus, Odín o cualquier otro dios está molesto, ¿ves? Entonces, se explicaban así las cosas de una manera teológica o ficticia. Es, digamos así, la infancia, ¿ya? De la humanidad. La humanidad era así, bastante superficiosa, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos un segundo periodo, el metafísico, ¿ya? O abstracto. Y esto tiene que ver con la aparición de la filosofía, ¿ya? ¿Ya? Espectación metafísica. En ella los fenómenos se explican ya no por ficción, ya no por superficiones, sino como se explica acá, se explica invocando categorías filosóficas. O sea, se usa la razón, pero todavía de una manera esencialista, abstracta. Es una filosofía, pero abstracta, ¿ya? ¿Está bien? Y eso podría ser la adolescencia de la humanidad, dice Conte. Y finalmente llegamos al periodo positivo o científico, ¿ya? Que es cuando la humanidad alcanza su madurez. Acá, ¿qué cosa predomina? La ciencia, pues la visión científica. Entonces tenemos, mira, acá la visión mágico-religiosa, teológica, ficticia. Tenemos la visión metafísica, abstracta, ¿no? O filosófica. Y finalmente tenemos la visión positiva o científica, ¿no? ¿Está bien? En este periodo, ¿qué predomina? La observación, la experimentación y el método científico, ¿está bien? ¿Ya? Por eso hemos visto las características del positivismo, ¿no es cierto? Es el último estadio de la evolución. El científico positivo supone el triunfo de la realidad positiva, en tanto que los hombres no buscan el origen del universo, sino que es efectivo de los fenómenos. ¿Se acuerdan de esto? De ser también utilitarista, ¿no? De eso se trata, ¿ya? Porque hay verdades que no vamos a poder conocerte eso. ¿Está bien? Este curso de filosofía positiva es la obra máxima de Augusto Conte. Entonces ese es Augusto Conte, ¿ya? Y su positivismo, o si quieren también ustedes llamarlo, escepticismo metafísico, ¿ya? Marx, a ver, junto con Engels, desarrollan el materialismo dialéctico histórico, ¿no? Eso es el marxismo. ¿Qué es el marxismo? Materialismo dialéctico histórico, ¿está bien? Marx aplicó la dialéctica a la historia y a la economía, ¿no? Esta dialéctica, ¿de quién lo tomó? De Hegel, ¿se acuerdan? Solo que Hegel pensaba que primero cambian las ideas por lucha, de contrario, es claro está, y después cambiaba la historia. En cambio, Marx es materialista. Para Marx, la lucha no es de ideas, sino la lucha es de clases. Entonces, por ejemplo, para la evolución de la historia, han luchado, ¿está bien? Han peleado, así en guerras, ¿ah? Amos y esclavos para llegar a la feudalidad. En la época feudal, siervos y feudales han luchado para llegar a el capitalismo. Y el capitalismo lucha el proletario y el gran burgués, ¿no? Y así vendrá otra sociedad mejor. Eso dice Marx, ¿te acuerdan? O sea, para Marx no es lucha de ideas solamente, sino es lucha de clases en la realidad, porque es materialista, pues, ¿ya? A ver, entonces Marx se va a abocar mucho a la aplicación de la dialéctica al desarrollo de la historia. Ya te he puesto este ejemplo, ¿ya? A eso se le conoce como materialismo histórico, ¿ya? La lucha de clases, como motor de desarrollo. En cambio, Engels se va a dedicar más a aplicar la dialéctica a la naturaleza. Es más, tiene un libro así, ¿no? Dialéctica de la naturaleza, eligiendo el denominado materialismo dialéctico, el cual es ley fundamental del devenir de la materia, ¿no? Entonces, por ejemplo, de Engels leer Dialéctica de la naturaleza, te recomiendo un capítulo llamado el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, ¿ya? Entonces, ya había señalado, de Hegel, Marx toma la dialéctica, el método dialéctico, pero aplicado a la materia y no al espíritu, ¿ves? ¿Se acuerdan? Porque Marx es materialista, mientras Hegel es espiritualista o idealista, si ustedes quieren, ¿ya? Marx presenta la dialéctica como una inversión de la dialéctica hegeliana. Sí, él dice que Hegel entiende la dialéctica de cabeza, cree que primero cambian las ideas y luego cambian las personas, o la historia, y él quiere decir que no, ¿no? Primero es la lucha práctica y luego con esta cambian las ideas, ¿no? Pero a la vez una alimenta a la otra, no se queda allí, ¿no? Yo te preguntaría, ¿tú actúas como piensas o piensas como actúas? Y vas a ver que hay una relación dialéctica, ambas se alimentan, ¿no? ¿Pero qué es principal? ¿Ya? Ese es el tema de discusión. Muy bien, la dialéctica de Marx es una dialéctica de la realidad y no de la idea, entonces, ¿no? Es una dialéctica de la transformación revolucionaria de esta realidad, y no solamente su justificación, ¿no? Muy bien, el hombre es un ser activo por el trabajo, el hombre construye la sociedad y entra en relación con los demás hombres, de tal manera que la esencia humana no es algo abstracto, sino el conjunto de relaciones sociales de producción. Sí, se le preguntan a Marx cuál es la esencia del hombre, las relaciones sociales de producción, ¿está bien? ¿Qué más dice? La estructura material o económica es la que determina en último instante la estructura ideológica. En otras palabras, el ser determina la consciencia social. O sea, tu modo de pensar pertenece al lugar que tú ocupas en el proceso de producción. O sea, si tú eres, por ejemplo, si tú eras en la época en el que era un esclavo, pensabas como esclavo, y si eras el amo, vas a pensar como amo. Por eso vas a ver absurdos como que, ¿no? Como que el amo no entiende, pues, lo que padece o lo que sufre el esclavo, ¿está bien? O en la actualidad, por ejemplo, a ver, para poner un ejemplo más actual, ¿no? Entonces, si tú eres dueño de grandes empresas, tú eres hijo de Dionisio Romero, ¿no es cierto? Vas a pensar de una manera. Y si eres hijo de un campesino, en Ayacucho, Apurino, donde tú quieras, vas a pensar de otra manera. Tus gustos, tus preferencias, hasta tu emotividad va a ser diferente, ¿ya? Porque el ser social termina en la conciencia social. ¿Ves? A eso se refiere con que lo material no influye en las ideas. ¿Está bien? ¿Ya? Incluso ustedes observen, pues, ustedes son del Agustino la mayoría, me imagino, ¿no? Hasta tus gustos musicales, pero no te gusta la cumbia, tiene que ver con tu entorno social, cultural y hasta económico también, ¿no? Está bien, usted está pensando en UNI, ¿no? O cuántos acá están pensando en MIT, a ver, por ejemplo, ¿no? O en Harvard. También conforme a tu realidad, pues, son tus aspiraciones también, ¿no? Muy bien. Es famosa su tesis, los filósofos han tratado de interpretar de diversos modos el mundo, cuando lo que se trata es transformar, lo dice Marx, ¿no? Ahí está su practicismo también, ¿no? No se trata, la filosofía no debe servir solamente a interpretar el mundo de diferentes maneras, sino de transformarlo, revolucionarlo, dice, ¿no? Su máxima obra es el Capital. Listo. Ahora tenemos a Nietzsche, ¿ya? Nietzsche es considerado vitalista, el vitalismo, o el voluntarismo también, ¿ya? Suscripción es denominada vitalista, vas a ver, o voluntarista también, ¿ya? Considera que la vida es el valor superior de la existencia. De ahí la oposición entre el espíritu apolineo, que es estático, equilibrado, y el dionisiaco, que es la vida, el devenir lo pasional. O sea, a ver, a ver, él cree que te han impuesto un espíritu apolineo, donde te creen controlar, te ponen cercos, no te dejan desarrollarte libremente, ¿ya? Y él cree que lo que corresponde es el dios de la vida, Dionisio, ¿no? Donde tú no tengas límites, des rindes suerte a la pasión, no a la razón, ¿ya? No busques el equilibrio, sino busques, ¿no? La libertad, ¿ya? Eso es lo que propone Nietzsche, ¿ya? Es que Nietzsche ve a la gente muy apagada, sumisa, como por delitos. Mira la importancia de la explosividad. ¿Tú no ves eso ahora? ¿Tú no ves algo de eso? A veces, de verdad, la situación actual, no voy a pensar, ¿no? ¿Cuánta razón tiene Nietzsche, no? A veces la gente a pagar, a direccionar, a todos corriendo a comprar, ¿no? Al supermercado. Ahora peor, han dicho que va a haber cuarentena, a comprar papel higiénico. ¿Para qué, ah? ¿Para qué tanta desaparición? Y papel higiénico. No sé, como los demás compran y están compran. ¿Ves? Somos como reglitos, ¿no? ¿Está bien? Domesticados, ¿no? Y Nietzsche está en contra de eso, ¿no? Nietzsche dice, no, de moda, le tiene que soltar la vida, la libertad, expresarnos, ¿no? Libremente, ¿ya? Por eso él va a criticar la moral, este, el cristiano, luego vamos a ver, como parte de este espíritu apolineo, ¿ya? A ver, el conjunto de la filosofía de Nietzsche es, por una parte, una crítica radical a los fundamentos de la cultura occidental, basada en la metafísica, ¿no? ¿Ves? La religión, el cristianismo, él lo dice abiertamente, ¿ya? Y moral que han suplantado e invertido los valores vitales. Entonces, el hombre, que es un ser vital, libre, independiente, de pronto está sujeto por la moral. No hagas esto, eso está mal, qué vergüenza. Por ejemplo, a la mujer en el tema sexual, la reprimen violentamente, ¿no es cierto? ¿Ya? Sexo solamente reproductivo, por ejemplo. Más en la época en la que Nietzsche ha vivido, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Así es. O no le permiten libertad también al hombre, ¿no? Para emprender ciertas cosas, ¿ya? La religión es parte de esa moral, porque nuestra moral está ligada a la religión cristiana, ¿ya? Y esta metafísica también, nuestras supersticiones también, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Que también no le permiten al hombre desarrollarse con liberación, ¿ya? De otra parte, es un intento de superación de esta cultura que califica como producto del resentimiento contra la vida. Él cree que el cristianismo, por ejemplo, es un resentimiento contra la vida, ¿no? El cristianismo tendría que leer un poquito más del cristianismo, ¿no? Que incluso sostiene que la vida es un valle de lágrimas, o que venimos a pagar por nuestro pecado original, ¿no? Entonces no venimos a disfrutar, sino a hacer penitencia, ¿no? Hay una serie de ideas que tú tendrías que informarte, ¿ya? Para yo no parecer tan radical y no me estés creando algo bendita después de esto, ¿ya? Muy bien. Bien, distingue dos tipos de hombres, los siervos y los señores. Estos son superiores, libres, hacen ley. ¿Está hablando de quién? De los señores, pues. Acá viene la moral del amo y la moral del esclavo. ¿Cómo es la moral del amo de los señores? Estos son superiores, se sienten superiores, son libres, tienen más libertad, hacen las leyes, dirigen a los demás. En cambio, aquellos, aquellos que piensan, son los siervos, los esclavos, ¿no? Han nacido para obedecer, ¿no? ¿Está bien? Bien, ese es el orden que te están imponiendo, dice él, ¿no? ¿Está bien? No dice que sea lo correcto, sino que es lo que te imponen, dice. Para Nietzsche la vida es voluntad de poder. Y esta es la voluntad de ser más, vivir más, de superarse. De eso se trata la vida para Nietzsche, ¿ya? Es la voluntad de crear, la voluntad de poder. Poder es una voluntad creadora, al fin de cuentas, ¿ya? No seguidora, no repetir nomás lo que otros dicen o hacen, ¿ya? El eterno retorno, que es la suprema fórmula de la fidelidad a la tierra, sí a la vida y al mundo, que pronuncia la voluntad de poder, ¿no? Y Zaratustra, él tiene un libro, ¿no? Así habló Zaratustra, es su obra, ¿no? Justamente el profeta del eterno retorno. ¿Está bien? ¿Ya? Con respecto al superhombre, que es el hombre ideal, ¿no? El hombre del futuro, el hombre del mañana, ¿ya? No aquel que tiene superpoderes, por si acaso, ¿no? Él se refiere, obviamente, al hombre del mañana, del futuro, ¿no? Aquel que está más allá del bien y del mal que te imponen en este momento. Porque si te pones a pensar, te han impuesto, en la moral te imponen, pues, ¿qué está bien y qué está mal, ¿no? Y muchas veces lo bueno es malo y lo malo es bueno, ¿no? ¿Está bien? Si te pones a pensar un poquito más, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, te dicen, no te manifiestes, no reclames, no protestes. Oye, a los pobres de San Marquino, ¿cómo los han tratado? Yo soy San Marquino, por ejemplo. Ustedes me han terroqueado tantas veces, ¿no es cierto? Ya está. Pero ahí está San Marcos, pues, ahorcada, en presupuesto y todo. Pero mira, como los chicos ahí son creativos, ¿no? Innovadores, ¿no? Pues, ha salido en la noticia, ya no sé si se ha visto, la mejor universidad del Perú, ¿no? Y eso es un hito, jóvenes, ahí les cuento. Entre otros países, las privadas, por mayor presupuesto, atraen a los mejores profesores, mejor infraestructura. En otros países, por ejemplo, en Chile, acá es muy lejos, las privadas le sacan la muda a las estatales, ¿sabes? Aquí en el Perú, la verdad que es un milagro, con el presupuesto tan corto que tiene, ¿no? Este, y con la base social que tiene, ¿no? Porque va gente del pueblo, gente de los cerros, vamos a, ¿no? A San Marcos, este, que estas, igual que la UNI, sean las mejores del país, ¿no? Sorprendente, la verdad. Muy bien. Y es por el esfuerzo de los estudiantes, más que los docentes mismos, ¿no? Muy bien. Pero es fundamentalmente un tipo moral, dice. El superhombre está más allá del bien y del mal, ¿está bien? ¿Por qué? Porque lo cuestiona todo. Él dice, a ver, pero ¿por qué esto es bien? ¿Por qué esto está mal? Por ejemplo, el superhombre se cuestiona. ¿Por qué la humildad es buena? ¿Quién dice? Ser humilde, sumiso, obediente. Eso es bueno. ¿Qué es lo que te imponen en el colegio? Se han puesto a pensar, chicos, ustedes eso, en el colegio te imponen eso, ¿no? Ustedes tienen que ser humilde, tienes que ser sumiso, tienes que ser callado. Incluso la poca participación de ustedes y otros, por ejemplo, denota que esa formación han tenido, ¿sí o no? ¿No es cierto? En cambio, ustedes escuchan a la gente de una situación económica mejor, ¿no? Por no decir ambos acá, en el ejemplo de Nietzsche, ¿no? Ellos son más libres de hablar, opinan con más seguridad. A veces dicen tonterías, pero lo dicen con una seguridad y con un estilo que hay que valorar la verdad, jóvenes, ¿no? Bueno, ahí lo dejo, ¿ya? Nietzsche señala, como condición para la aparición del superhombre, la muerte de Dios, ¿no? A ver, ¿a qué se refiere con la muerte de Dios? Es que mientras el hombre esté esperanzado en que va a venir un salvador a resolverlo todo, el hombre no va a tomar las manos de su destino, ¿sí o no? Miren ahora, por ejemplo, cuando hay más desesperación, cómo surgen más sectas religiosas, ¿no? Ya Dios viene, ya viene pronto. Hay que preparar la venida del Señor. Les cuento, jóvenes, que eso es desde que murió Jesús, ¿ah? Ni bien murió Jesús, ¿ya? Año uno de nuestra era, ya dijeron, ya, Dios viene pronto. Y así han pasado más de dos mil años, ¿ah? Viene pronto, dicen, ¿no? Entonces Nietzsche dice, el hombre está esperanzado en que va a venir un Dios a poner orden, a resolverlo todo. Entonces, ¿el hombre qué hace? Espero de manera sumisa, ¿no? Me someto. En cambio, no. Si el hombre entendiera que no va a haber un Dios que le va a salvar, no va a haber un Mesías que va a venir a resolver todo, entonces él mismo tendría que tomar el destino en sus manos y creativamente resolver sus problemas, ¿no? Porque no hay Dios que resuelva esto. Entonces el hombre mismo tiene que resolverlo. Entonces hay que cambiar la moral, hay que cambiar el modo de pensar, hay que ser creativos. Eso se refiere con la muerte de Dios, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Ya, dejar desplazarse en un salvo. Así lo podemos resumir simplemente, ¿ya? Sobre la máxima, si hablamos al otro, usted es un libro pequeño, te sugiero que lo leas, ¿ya? Muy bien, si no hay preguntas, vamos a la dirigida, a ver, jóvenes. ¿Cómo estamos con el tiempo? A ver. O sea, que mira que da, mira, mismo tiempo que inglés, ahí, muy cortito, pues. Ya, rapidito, nada más a ver, nos queda muy poco tiempo, a ver. Ya, el hecho de que los ciegos de nacimiento no tengan la idea de color y que por ello se les tenga que explicarlo por otros medios dicha idea constituye un argumento a favor de él. Esta pregunta de repente la han leído antes ya, ¿no? Es bastante conocida, ¿no? ¿Cierto? Porque es un argumento que da Luke contra Descartes, pues, ¿no? Dicen, si las ideas sinapes existen, entonces, ¿cómo es que un ciego no conoce el color? Ah, es que el color, ¿no? Se origina ¿dónde? Esa idea se origina en él, en los sentidos. Por lo tanto, la una, la respuesta es empirismo, ¿no? Claro, este es un argumento a favor del empirismo. Los conocimientos dependen de los sentidos, pues. Uno es A. Si se ha marcado, están respondiendo varios por el chat, los felicito, ¿ya? Dos, respecto a las características de la filosofía moderna, ¿es correcto afirmar qué? A ver, de la filosofía moderna, ¿qué podemos decir? A ver, el objeto de estudio de los filósofos modernos es el conocimiento. ¿Predominó el criterio de la autoridad en conocimiento? No, ni hablar, pues, la voz no es, ¿no? Al contrario, es, se supera el criterio de la autoridad, ¿no? La razón recupera la autonomía que pertenece en la edad media. Ajá, claro, la razón recupera la autonomía que había pertenece en la edad media. Sí, eso sí es cierto, ¿no? Eso se logra con la etapa moderna, ¿no? La ilustración al centro de la modernidad, ¿no? La filosofía se cultiva, no, Mateo se comentó, no, eso es la escolástica, ¿no? Entonces tenemos 1 y 3, ¿no? 1 y 3, la respuesta es la A. Eso están marcando varios por el chat, los felicito. Muy bien, jovencitos, muy bien. Con relación a la filosofía de Kant, determina la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, su filosofía sintetizó la tesis del razonabilismo y el empirismo sobre el origen del conocimiento. Sí, pues, ¿no? Porque al final dice conocimiento depende de la razón y de la experiencia. Uno es verdadero, entonces, ¿ya? Uno es verdadero. Dos, sostuvo que el conocimiento está compuesto por juicios analíticos y juicios sintéticos. Esta es verdad, ¿no? ¿Cierto? Esta es verdad, ¿no? Tres, afirmó que las ideas de causalidad y sustancia surgen por hábito o costumbre. No, no. Eso lo dijo David Hume, ¿no? Eso no es de Descartes, ¿no? Eso lo dijo David Hume. Ya, piro. Si no, no vamos a tener opciones acá, creo. A ver, ¿qué más? Su método filosófico es conocido como duda metódica. Ese es falso. Ni hablar. Ni hablar. Ya, eso es falso. Ese es de Descartes, ¿no? Entonces, ¿qué opción tenemos? Ese detallito. A ver, tenemos verdadero, verdadero, falso, falso, ¿no, chicos? A ver, ¿qué están respondiendo ustedes? Verdadero, verdadero, falso, falso. Y acá no hay opciones. Ay, caramba. A ver, ¿qué están viendo ustedes? Con la mila A. Pues, es la mejor opción de las que allí están presentes. Y a veces hay que hacer eso, ¿no? Muy bien. A ver. Vamos a volver a... Uy, quiero compartir nuevo y no. Uy, no puedo compartir. Jesús, amigo. Jesús. Para poder compartir las diapositivas, por favor. Sí, profe. Ahí le doy para que comparta pantalla, profe. Muchas gracias. Ya está. Vamos a continuar compartiendo la pantalla, ¿ya? Ahí está. Ya está. Ya. Entonces, la A. No. Pero, falso, falso, la 2. Ah, sí, tiene razón. Tiene razón. Sí. Muy bien. Entonces, tenemos en la 3 que la respuesta, la mejor respuesta es la A. Sí. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Muy bien, jovencitos. Gracias por sus aportes. No avance esto. A ver, siguiente. Y a 4. Descartes afirmaba que la filosofía carecía de un método propio que le permitiera alcanzar un conocimiento verdadero, como las matemáticas. Para acabar con este problema, propuso construir un método que, como la geometría euclidiana, parta de axiomas sobre los que se construiría sistemáticamente. Fue el edificio del conocimiento filosófico. Se puede establecer que Descartes buscaba, ¿qué cosa buscaba Descartes? Entonces, un conocimiento cierto e indudable, ¿no? Claro. Cierto e indudable. Eso es un axioma, pues chicos. Un axioma es algo que no es cuestionable. Uno más uno, dos, podría ser, por ejemplo, o la suma de los ángulos de un diángulo equivalen a 180 grados. Eso, por ejemplo, podría ser un axioma, ¿no? Eso no requiere demostración, o algunos dicen que no se puede demostrar, etcétera, ¿no? Ya, esa es su axioma. Sí, en las letras eso se llama dogmas, ¿no? En las matemáticas de axioma y en las letras dogmas. Muy bien. Juan le pregunta a María, ¿se percibe una relación cuando una bola de herida choca con otra? María responde que no, pues considera que la relación de ocurrencia entre hechos del mundo no es percibida. O sea, no se percibe la relación, sino el hecho, no más, ¿no? Sino que es inferida deductivamente. Desde la observación repetida de lo que sucede en el mundo. La conclusión a la que llega María concorda con la crítica que hace Hume a la idea de causalidad. Ah, mira, ¿ves? Muy buen ejemplo, ¿no? Para entender a qué se refería Hume con su cuestionamiento y la idea de causalidad. Entonces la 5 es B. 5 B, ¿ya? 4 A, 5 B. 6. Según Descartes, la realidad solo puede, solo se puede explicar y entender por la existencia de tres sustancias que la conforman. La res extensa, ¿se acuerdan? Que es el cuerpo, la extensión es cuerpo, ¿ya? Res cogitans, que es la razón, ¿no? Y la raza infinita es el alma, cuerpo, Dios, si ustedes quieren. ¿Está bien? Para Augusto Conte, ¿eso qué constituiría? O sea, Augusto Conte, ¿dónde lo pondría Descartes? ¿En qué periodo? En el periodo metafísico, ¿no es cierto? Ya. 6 sería A, el periodo metafísico. ¿Por qué? Porque está utilizando, no la superstición, pero tampoco la ciencia. ¿Qué está utilizando? La filosofía abstracta para explicar la realidad, ¿ya? Filosofía abstracta para explicar la realidad. Y eso es metafísico para Augusto Conte, ¿no es cierto? Para Augusto Conte solamente nos basamos en la observación científica, ¿no? En el método científico, ¿ya? Para equilibrir conocimientos. Muy bien. 7. Entonces 6 es A. 7. Un líder motivacional ha suscitado polémica por declarar que cuando ayudamos a otros con una moneda o dándoles una palabra de aliento, no los ayudamos a salir de su miseria. Hacer esto solo logra que la persona que recibe la ayuda siga en su condición sin encontrar el impulso para luchar contra su situación. Para este líder resulta más útil enseñar a pescar que regalar un pescado. Este bien he escuchado muchas veces ustedes, ¿no? No le regales un pescado, enseñale a pescar. Ya. En este caso, Nietzsche, ¿qué cosa nos diría? A ver. Ajá. Muy bien. La D, ¿no? Lo que sugiere el líder favorecería el desarrollo de la voluntad de poder. De eso se trata. Que tú desarrolles tu voluntad de poder. ¿Ya? ¿Está bien? De eso se trata. Muy bien. 7D. 8. Con relación al planteamiento filosófico de Hume, determina la verdad o falsedad. A ver. Sostuvo que las ideas son imágenes debilidadas de las impresiones. Eso es verdadero, ¿no? Consideró que las ideas de causa y sustancia son absurdas. Eso también es verdadero. En el orden temporal, primero son las ideas y luego las impresiones. Ah, no, no, no. Ahí sí está mal, ¿no? Primero son las impresiones y luego son las ideas, ¿ya? Entonces, esa tercera afirmación es falsa. Entonces, tenemos verdadero, verdadero, falso. ¿Ya? Y la última. Fue optimista con respecto a la posibilidad de la ciencia. No. No. No necesariamente. ¿Ya? Tenemos verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque se está cuestionando, pues, la idea de causalidad, ¿ya? La explicación. Y la ciencia no solamente escribe, la ciencia explica también, ¿no? Entonces, tenemos la alternativa de 8D, ¿ya? 9. A ver. Determinen los siguientes enunciados relacionados con la filosofía del siglo XIX. A ver. La filosofía de Nietzsche supone una crítica a la filosofía moderna, ¿ya? Verdadero. El positivismo se opone a la filosofía de Hegel con relación a los alcances del conocimiento. Claro, el positivismo está en contra del espiritualismo, ¿no es cierto? Ya. Verdadero también. En la filosofía de Hegel, la historia no es un aspecto fundamental. No. Sí es un aspecto fundamental la historia, ¿no? Que justamente va a expresar la evolución del espíritu absoluto. ¿No es cierto? Eso es falso. Y finalmente, Conte y Marx coinciden en la defensa del carácter práctico del saber. Sí, en eso coinciden esos dos, ¿no? Verdadero. Entonces tenemos en la 9 la alternativa D, ¿ya? La alternativa D. 10. ¿Cuál de los siguientes enunciados no se corresponde con la filosofía de Hegel? A ver, atención, ¿cuál no se corresponde con la filosofía de Hegel? ¿Propone la concepción teológica de historias? No, sí, sí propone, pues, ¿no? El desarrollo del espíritu absoluto, ¿no? Tiene un carácter marcadamente materialista. Ah, fácil, ahí está. Hegel es idealista, espiritualista, no es materialista, ¿no? Entonces acá está muy fácil. La 10, la respuesta es la B, ¿no? La B. No corresponde con la filosofía de Hegel. El creciente empleo de las máquinas y la adición del trabajo quitan al trabajo del proletario todo carácter propio y le hace perder con ello todo atractivo para el obrero. Este se convierte en un simple apéndice de la máquina y solo se le exige las operaciones más sencillas, más monótonas y más fáciles, y de más fácil aprendizaje, perdón. Por tanto, lo que cuesta hoy día el obrero se reduce poco más o menos a los medios de subsistencia indispensables para vivir y para perpetuar su linaje. Eso lo dice Marx en el manifiesto del Partido Comunista. Del fragmento anterior se desprende fundamentalmente que él, a ver, este es un ejemplo claro de la alienación del trabajo, ¿ya? Entonces la respuesta es la D. ¿El proletario se aliena debido al trabajo excesivamente especializado? No, 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 no. Ah, bueno, sí, excesivamente especializado, no en el sentido de complejizado, sino especializado demasiado simple. ¿Está bien? La 11 es la D. 11 es la D, ¿no? ¿Está bien? Excesivamente especializado, ¿no? Se refiere a que esté muy, este... O sea, que requiere mucho estudio, mucha preparación, si no se refiere a su simpleza, ¿no? Por ejemplo, a ver, un hombre trabajando como ascensorista, ¿no? Qué tan complicado es subir y bajar ascensores, ¿no? Y claro, le pagan también una miseria. Entonces, en ese caso, el trabajo que cumple un papel de desarrollarte ya no lo permite. No sé si entienden eso, chicos. Por ejemplo, yo como docente acá, enseñando y escuchando sus opiniones, me sigo desarrollando. O sea, yo podría decir que este sí es un trabajo, ¿no? Es verdadero, pero en cambio trabajando, ya sea como en una fábrica, por ejemplo, como campesino o como ascensorista o achimán, o sea, ahí el trabajo pierde su esencia, le permitimos un desarrollo personal, ¿no? Solamente cumple una función, de repente, de ganar lo mínimo. Y eso, de repente, y no mínimo, como para perpetuar, dice, el linaje, ¿no? Porque incluso luego te van a decir, ¿no? Si no tienes plata, no tengas hijos, pues. En otras palabras, no te reproduzca. ¿Se dan cuenta? Esa es la alienación del trabajo de la cual habla Marx. El trabajo que no cumple su fin, que es el desarrollo humano, sino que se aliena y solamente sirve para la supervivencia, en el mejor de los casos. Listo. 12. Los acontecimientos vinculados a la Revolución Francesa provocaron en Hegel un considerable entusiasmo que interpretó ese suceso histórico como el paso más importante dado por la unidad desde el cristianismo. Considerando las ideas fundamentales de este filósofo alemán, es posible sostener que dicha valoración de la Revolución Francesa se debe a qué? Para él. ¿Esto qué cosa supuso? ¿Por qué Hegel, que es espiritualista, idealista, se entusiasmó con la Revolución Francesa? ¿A qué creen que se debe? Un decisivo acercamiento a un orden social basado en la libertad. No se olvide que para Hegel, la A es la respuesta, 12A. No se olvide que para Hegel, chicos, ¿qué es la historia? Es el desarrollo hacia la libertad. Entonces, la Revolución Francesa daba más libertad, ¿sí o no?, que la época feudal, ¿sí o no? Acá había más libertad para el hombre. Entonces, ¿qué veía él? Un avance en la historia. Un avance en la historia. Tenemos mayor libertad, su avance es bueno. Por eso, nada más por eso. 13, la filosofía de Nietzsche supuso una crítica tanto al platonismo como al cristianismo, ¿sí? Él critica los valores cristianos, ¿no? Ya te he explicado eso. Fundamentalmente, el filósofo alemán hizo patente este desacuerdo debido a que ambas doctrinas, a ver qué hacen, defienden una forma de vida marcada por el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Vivir con el asetismo es necesario, es el ascetismo, ¿no? Y él no, pues él dice lo contrario, no hay que limitarse. Está mal el limitarse, ¿está bien? Toda la respuesta en la 13 es la A. Profe, disculpe, disculpe que lo pasa, profe. Sí, me ganó el tiempo, ¿no? Sí, profe. Sí, sí, sí. El otro curso ya está en el aula, profe. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, maestro. Bueno, entonces ya muchachos, hasta ahí vamos a avanzar, ¿ya? Luego continuamos con el resto. Les mando las claves también al...